La docena de equipos automotores que se incorporan a la flota de la empresa de telecomunicaciones de Cuba posibilitarán elevar el coeficiente de disponibilidad técnica para garantizar las operaciones de redes y la actividad logística de esa entidad. Son medios especializados, dos de ellos, para poder hacer el tendido de fibra, por ponerte un ejemplo. También en el tema de la radiobase, de la instalación de radiobase, que tenemos un plan fuerte este año para bien de nuestra provincia de Camagüey, con la instalación de 30 radiobases, igualmente la ejecución de inversiones de planta exterior. La entrada de esos medios especializados constituye un anhelo de los trabajadores de Texas, quienes enfrentan cotidianamente las limitaciones de piezas de repuesto y las carencias que impone el bloqueo norteamericano. Va a mejorar mucho la calidad del trabajo y la calidad humana de los trabajadores también, porque tenemos un camión muy antiguo. Y este vehículo de última generación en este momento en el país va a mejorar mucho todo. Va a viabilizar mucho el trabajo en la red telefónica. También quedó inaugurada una planta de fregado, que en lo adelante contribuirá al mantenimiento adecuado de los vehículos. La tripulación de estos camiones de gran porte y los medios ligeros tienen por delante el desafío de instalar 1.950 nuevos servicios de telefonía fija en este territorio del país, que cuenta actualmente con más de 85.000 líneas y 133 radiobases de telefonía móvil que tributan al programa de informatización de la sociedad. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, Javier Lacaba y Alex López Almaguer para el Canal Caribe. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.